Transitando boulevardes, los corridos que no paren Se llego el fin de semana y tengo ganas de pistear Se me hacía que no llegaba, sabadito donde andaba Es hora de consentirme, ya me toca doblar Como a nadie le debemos, viciamos porque podemos Cerveza, tequila, un whisky, lo que importa aquí es tomar Si nos pega la lojera, la playita nos espera Y las leyes se aceleran cuando llego a algún lugar Pásame otro escarchadito, porque pega el solecito Que hueva eso de la cruda, no hay que dejarla llegar Ya viene Semana Santa, vamos abriendo garganta Una teca, una blanca y la vuelvo a conectar Transitando boulevardes, los corridos que no paren Se llego el fin de semana y tengo ganas de pistear Se me hacía que no llegaba, sabadito donde andaba Es hora de consentirme, ya me toca doblar Ahí quedamos compadres y amor relax, avanzamos con más corridones, ánimo Un día... Un día... Gracias.